¡Chilero! Es nuestro líder, teatro. Es lo que tienes que hacer. Si no te explico lo que siento de esto, no me vas a entender cuando me voy a llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Puyendo de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llega su final Ahora tal vez no pueda sentir bien Si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez no puedo sentir bien Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin tu vida Ella le tendrá que ir a ti Y no te vuelvas Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Puyendo de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llega su final Ahora tal vez no pueda sentir bien Que si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro por aquí Quiero contarles que hay un poco Que lloro por ti Ya está bien en mi palita Que lloro por ti Ya está bien en mi palita ¡Gracias! Te has recorrido con mucho esfuerzo Con mi querida y amada Katy Zaragoza Hola Katy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Y tú Lalo, cómo estás? Bien Llegando al corazón de mucha gente Así es Llegando al corazón de mucha gente El amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llega su final Ahora tal vez lo puedes entender ¿Y tú Llegando al corazón de mucha gente? Tú en forma natural lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llega su final Porque yo soy Hannah Montana Y esto fue ¡Cantinero!